muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a traer un gameplay de la primera horita aproximadamente vale de spell and secret vale tenemos que comentar que lo hace rocaplay que el que lo publicita de manera física es merge games y su distribuidor español es tesura games que por supuesto muchísimas gracias por facilitarme un código y hacer posible este vídeo y ahora decir que spell break ya está disponible desde noviembre pero yo hasta el día de hoy no he podido traerlo vale así que voy a dejar con una primera hora es aproximadamente es como un tipo rock league os he traído aproximadamente una hora por el hecho de de que es cuestión de repetir 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 mazmorras hasta llegar a diferentes enemigos es un juego bastante interesante pero algo peculiar y visualmente se ve muy muy bien y ahora os voy a dejar por aquí el gameplay para que opinéis vosotros mismos a ver si os gusta o no y decírmelo en los comentarios y si os gusta pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal os dejo con el water y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.